El gobernador de Guanajuato, Diego Singüe Rodríguez Vallejo, sufrió un accidente cuando manejaba una motocicleta. A través de su cuenta de Instagram, el gobernador de Guanajuato posteó una imagen de su mano izquierda, acompañado de un mensaje. Agradezco a quienes se preocuparon por mí, eso de andar en motos y caballos no deja nada bueno. Me fracturé tres dedos debido a la fractura de tres dedos que sufrió el mandatario estatal, tuvo que ser internado en un hospital de León. Donde sufrieron mantener reposo, pero hasta el momento su agenda de actividades continúa sin cambios, donde se tiene contemplado que este lunes visite Irapuato, para inaugurar la preparatoria militarizada que arrancó clase la semana pasada. ¡Suscríbete al canal!